Ya estoy esperando que me den alta porque este fin de semana tuve una cirugía que... Amigos, Geraldine Bazan tuvo que pasar algunos días en el hospital y te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en Famous Klaus. Ah, pero antes también te tengo un detalle bastante grande y es que Geraldine nos acaba de revelar que ya hay una personita bastante especial en su corazón. Quédate con nosotros hasta el final para que puedas enterarte de absolutamente todo lo que está sucediendo. Amigos, definitivamente Geraldine Bazan constantemente es tendencia en las redes sociales porque hay demasiadas cosas en su vida personal que realmente nos interesan. Sobre todo pues cuando aquí está metido de lleno el mismísimo Gabriel Soto. Sin embargo, el día de hoy les traigo un cuento que está más picante que nunca amigos porque resulta y acontece que Geraldine Bazan ya superó a ese hombre que lo que hace ahora pues es videitos triple X a través de las redes sociales. Geraldine Bazan ya tiene un nuevo amor y lo presume pues sin pelos en la lengua como dicen por ahí y actualmente Geraldine Bazan nos sorprendió a todos. No precisamente por su nueva pareja sino porque postearía una serie de insta stories diciendo que estaba en el hospital y que acababa de salir de una cirugía y pues que estaba a punto de salir de alta. Amigos, eran demasiadas cosas pero ¿qué fue lo que más nos llamó la atención de esto? Lo siguiente que te voy a mostrar. Equipo, gracias por sus atenciones. A ti, que tú ya sabes quién eres. Gracias por tu amor, por tu tiempo. Amigos, así como lo acaban de escuchar en este preciso audio pues Geraldine Bazan no únicamente le agradece a los doctores y a todo el equipo de enfermera sino especialmente a una personita quien estuvo ahí atenta a todo lo que pasaba. Y yo sé que en este preciso instante tú me vas a decir, bueno, ¿qué es lo que le pasó a Geraldine Bazan? Recordemos que hace algún tiempo Geraldine Bazan viajó pues a Cancún donde estuvo disfrutando de Quintana Roo junto a toda su familia y aquí tuvo un pequeño percance que le daría pues varios estragos en sus rodillas. De hecho pues fue al médico y lamentablemente la única opción era operarse y pues tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para reparar los ligamentos y los meniscos. De hecho pues aquí Geraldine Bazan nos explica los días. Saliendo ya estoy esperando que me den alta porque este fin de semana tuve una cirugía que... Aquí Geraldine Bazan pues nos explica todo lo que pasó durante el fin de semana sin embargo en este audio nos dice pues que además de esas dos cosas pues ya estaba sufriendo de diferentes afecciones así que fue justo el momento perfecto para realizarse estos procedimientos. Otras cositas en la rodilla así que bueno, definitivamente tuvo que hacer una cirugía. Quiero agradecer muchísimo a mi doctor. Desafortunadamente Geraldine Bazan también nos contó a través de sus Insta Stories que este proceso sería bastante largo porque no únicamente tendrá que guardar reposo sino que también sumado a todo esto tendrá que realizar una serie de rehabilitaciones para ir recuperando la movilidad poco a poco. Gracias y bueno pues será un proceso largo en el que habrá que tomar rehabilitación. De hecho amigos también Geraldine Bazan cierra todo este ciclo comentándonos que lamentablemente por un tiempo también tendrá que andar con unas muletas para poder mantenerse por ella misma. Andaré con muletas un tiempo pero bueno siempre con alegría, con buena disposición y con disciplina. Últimamente Geraldine Bazan pues ha sido blanco de críticas debido al video que les comenté de Gabriel Soto. Hay muchas personas quienes la acusan a ella de haber filtrado pues esta información a través de las redes sociales. También Geraldine Bazan la han expuesto en cuanto a su vida privada por su nueva pareja que de hecho es la que ella menciona en este video. Porque presuntamente este nuevo amor de Geraldine Bazan pues es todo una joyita y aparentemente se dedica a quitarle dinero a las personas a través de negocios ficticios para poder subsistir en la vida. ¿Será que este hombre lo que quiere es quitarle dinero a Geraldine Bazan? Me encantaría saberlo aquí en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Fremos Close Up.